Mamá ¿Qué tú haces? Mira, tú estás comiendo las salchichas del arroz ¿Tú no me estás ayudando? ¿Tú no me estás ayudando? Mira Estas son las salchichas para el arroz ¿Cómo me voy más a enfrentar? Déjame ver tu boca Open your mouth ¿Te gustan las salchichas? ¿Te gustan las salchichas? Mira, ese es para el arroz Ese es para cocinar No me ignores Hey You I see you Boo A ver el plato ¿Qué hace para cocinar? Ya, stop Ya, no me voy Ahora tengo que lavar ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Really? ¿Really? Es que ese no es tu plato de comida Ese es para cocinar Ay, ahora las coge para jugar Sly Sly Ah, chorrera Ya Las voy a lavar para cocinar Se acabaron Se acabó la salchicha No Wow Ya Voy a coger el plato Que voy a cocinar Las tengo que lavar No No es para jugar ¿Really? Esta pasa ¿Qué pasa?